Correr, caminar o trotar en el Cerro de Fortín se ha convertido en un peligro para los atletas que ahí se ejercitan, y es que la ola de asaltos a los deportistas ha aumentado en los últimos meses. El recorrido en el lugar, sin duda, es atractivo, es un encuentro con la naturaleza, es impresionante subir por esos caminos y observar desde ahí bonitos paisajes de la ciudad. Diferentes personas suben a ejercitarse todos los días, ya que es una experiencia única. Un atleta que prefiere no dar su nombre, nos narra cómo los maleantes cometen los asaltos. Son tres personas masculinas que vestidos de ropa deportiva te amagan y te despojan de tus pertenencias, relata el entrevistado. Los deportistas han preferido realizar sus rutinas deportivas en otros lugares, pues los asaltos han causado temor entre los atletas. Con imágenes de Víctor Vázquez, reportó para MVM Deportes, Yair Toledo.